hola mi gente linda qué tal bendiciones para todos esos productores que están comenzando que están haciendo las cosas bien que están dejándose guiar que están dejándose llevar por las personas que saben un poquito más que ellos bendiciones para esa gente para esos emprendedores para esos productores en ascenso les habla por aquí de chai indica vamos a la intro y comenzamos mi gente nada hoy les quiero hablar sobre el valor de tu trabajo o sea cuánto realmente vale tu trabajo eso es una pregunta interesante muchas personas piensan que es fácil muchas personas piensan que poder tener el estudio bonito con cuatro cacharros pueden cobrar una cifra x y es más que eso creo que lo primero es partir del talento que tú tienes de ver realmente en que en qué nivel estás como productor como creador ese es el primer paso para valorar tu trabajo y es lo que van a valorar los clientes potenciales que vengan a verte talento segundo experiencia las personas que llegan a ti si tú tienes una experiencia si llevas muchos años en esto y tu nombre ha estado por ahí rondando eso también le va a aportar mucho valor a tu a tu trabajo también en otro punto está la locación mi gente la locación o sea el área geográfica donde te encuentres por supuesto dependiendo del país pero vamos a cerrarlo un poquito más nosotros estando en cuba el país a donde yo estoy no es lo mismo tener un estudio y producir aquí en la lisa donde estoy yo que es sumamente complicado llegar a producir en un estudio en el medio de miramar rodeado de hijos de embajadores de de hijo de papi y mami ese tipo de cosas el valor ahí también cambia entonces la zona geográfica también puede cambiar el valor a tu trabajo lo cambia bastante y por último el ser multifacético el hacer varias cosas dentro de la producción musical también le va a dar mucho valor a tu trabajo si tú eres un productor que cumple con todos esos requisitos de que tiene un talento en un buen nivel de que tiene experiencia porque lleva años trabajando en eso está en una buena locación con un estudio con condiciones buenas y si encima de eso el productor lo mismo que es capaz de grabar mezclar masterizar hacer todo pero aparte de eso también compone o también entona y se mete con el artista y si el artista le falta un pedazo de rapeo le puede decir mira esto pam 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 influir rápido igual que el artista eso te va a dar un plus increíble por lo menos a mí me ha resultado y creo que la gente me vienen a buscar más por lo que yo le aporto a sus canciones que por el que sabe que por el propio estudio por el propio trabajo es porque yo me compenetro mucho con el trabajo estoy arriba de eso doy a doy idea aportó soy muy sincero con el cliente cuando ya tengo cierta confianza me dio oro del eso es una mierda no me cuadra mira esto ya si y eso sí vamos a verlo entonces eso funciona para mí estas cosas que te explicado son fundamentales para darle ese valor a tu trabajo que tú estás buscando ok así que si te gustó este vídeo suscríbete dale like comparte déjame que tú piensas sobre sobre este tema del valor que uno puede tener en este en este negocio este trabajo y nada nos vemos en la próxima aventura en el próximo vídeo los quiero mucho la cha indica